Así está grabando Huevo Levantate Espérate chingo Cuárguense Vas a seguir ¿cuándo? Un ratito Van a grabar Estás en vivo Para el Face Es para el Face Puedes cambiar el color con los LV y RB No creo que nos escuchemos todos Quita el El Ready Esto ¿Qué tiene? Para que se escuche De fondo Con la espuma no se escucha lo de fondo Pero es por si el micro No puedo quitárselo Está bien grabado No puedo quitárselo O sea tiene Grampas Sí, yo sé lo de Está en la camarita Uy, fuck ¿Puedo ser yo? El pollo loco ¡Ahhh! ¡Uy! ¡Ahhh! ¡Ja! Todas el micro no se escuchan mucho ¡Malicón, malicón! ¡Malicón, malicón! ¡Yiii! ¡Malicón, malicón! ¡Malicón, malicón! ¿Qué es eso? Me te ha cambiado ¡Malicón! ¡Malicón! ¡Uy! ¡Nooo! ¡Bueno! ¡Esto es entre tú y yo! ¡Entre tú y yo! ¡Entre tú y yo! ¡Esto es entre tú y yo! ¡¡Ah! ¡Me p*****! ¡Deja de moverte! ¡Pop! 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 ¡Po! 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 ¡Amigos! ¡Ven aquí! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué t***! ¡Una trompillada! Haz lagartigas, haz lagartigas Haz lagartigas Haz lagartigas Espérate, la historia Espérate No lo van a escuchar tanto Que hace c*** Si llego No brincó wey No se porque no brincó Pero, pero Si brinca wey Si, si, si Espérate, ayúdame Cuco, aprieta a ver Ya fuiste Un poco lento Un poco lento Como hace a rotar Turista Ja jajajajaja UOOOOOh Que p'ésse Uy, vas por otro lado, ey No pegamos la cuerna, viente, recruiting ¡Qué perro! ¡Qué perro! ¡El pollo loco! ¡Ay! ¡Uy! 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 ¡Marica! ¡Fuera! ¡No! ¡Patealo! 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 ¡No! ¡No! ¡Ves! ¡Tu te vas conmigo! ¡Buy! ¡Qué perro con los patas así! ¡No! 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 ¡Nada! ¡Patealo! 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 ¡Gid! ¡Aaah! ¡Ah! Te va a morir con el pollo porque la otra te esta bien Si... Agaje un Team y... ¡Ah! Lo esquivó ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Cabezazo de reír eso! ¡Fártelo, fártelo! ¡Eso! ¡No, no, no! ¡Ya se! ¡Ya se! ¡Ya se! ¡Espertó! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Wa! ¡Suplex! ¡Ay! ¡Es de la tercera! ¡Wa! 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 Si, ya se, pero no se que brazo es todavía ¡Mierda! ¡No era ese! ¡Es este! ¡Tómatelo! ¡Levantelo! ¡Levantelo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Wa! ¿Qué fue? ¡Dilo! 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 ¡Ahh! ¡Síganlo ya! ¡YAA! ¡Suéltate! No, 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 no es cierto, Cuco era broma, coño, ¿por qué no? Vale, firme la vida ¡Ya! ¡Ya! ¡Maldito! Tengo que levantar antes de que me vayas de Cuco ¡Rápido, pollo! ¡Eso, eso! ¡Fuera, afuera! ¡No, qué coño! ¡Como el puto! ¡Sí, papá, chico! ¡No le pega, güey! Utilizaron sus tácticas de esquiva y... ¡Pinche gato, rápido! ¡Míralo! ¡Ahora sí, putito! ¡Tácticas capoíricas! ¡Coño, gáralo! ¡No! ¡Ahí! ¿Eso es que lo van los heridos, güey? ¡Sí! ¡Eso no empezó mucho! ¡Aquí, qué onda! ¡Ah! ¡De acá! ¡Directo! ¡Aquí, papá! ¡Toma! ¡Toma! ¡Vaya, rápido, para un mapa con... ...con caídas y... ¡Me agarras, mi amigo! ¡Eso es un cabezado, güey! ¡Ahí está! ¡Toma! ¡Toma! ¡Jafirza de abajo! ¡Toma! ¡Jafirza... ¡Jafirza! ¡Jafirza! ¡Vivisiorito! ¡Viva, mal que va, dale! ¡Jafirza a tu u... ¡Como chingados! No vas a poder estar atuando en la esquina ¡Wiii! ¡Yiii! 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 ¡Maricon y juco! Es una brinda Me pegaba a ver en la esquina, güey Tu manita, güey, así No, 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 no No, 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 no No, 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 no está despierto ya cachetadas jala bati tu cabeza si fuese contra el desierto me hubiera agarrado ya que? que? mi culo eh uuuu 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 listo con tres cuerdas mira eso uuuu 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 que pedo que pedo uuuu 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 ¡No, cabrón! ¡Míralo! ¡Puto! ¡Maricón! ¡Suéltame! 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 ¡No sé qué! ¡No sé qué! ¡Dormido! ¡No, cabrón! ¡No, cabrón! ¡No, cabrón! ¡No, cabrón! ¡No, cabrón! ¡Cullero! ¡Ruto! ¡No me tiraste! ¡No me tiraste! ¡Pinche ventilador! ¡Funciona! ¡No puedo usarlo! ¡No! ¡Estaba ganado sin jugar! ¡Sí! ¡Mira! ¡Luego lo vamos abusando! ¡El pobre desvalido! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Está bien! ¡Dale! ¡No me morí! ¡Ve! ¡Se aturo! ¡Ve! ¡Dale! 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 ¡Hijo! ¡Ah! ¡No mames! ¡Perdí! ¡Neta! ¡Algo me chupó! ¡Algo me mató! ¡No! ¡No! ¡No seas fuertes! ¡Tú te caíste! ¡Yo no! ¡Yo también me caí! ¡Hijo! ¡Vas ganando! ¡Vas ganando, güey! ¡Vas ganando, güey! ¡Algón! ¡Estoy inconsciente! ¡Pero he echado, güey! ¡Y no! ¡Vuelvan! ¡Vientos! ¡Coño, Cuco! ¡Quítate! ¡Oh, güey! 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 ¡Estoy ganando, güey! ¡Increíble! ¡Me está ganando un tapete! ¡Sí! ¡Wuey! ¡Ni le volv! ¡Noooo! ¡Uh! ¡Y pero está tirando el piso! ¡Ni! 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 ¡Woo! ¡Eres cara en la pared! Ahí está, ahí está, ahí está va a salir Kuku por ahí ¡Woo! 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 Que ahorita van a morir los dos de la manera más cagada, güey Kuku se va a salvar ¡Lol! ¡Lol! ¡Ahh! ¡Ja ja 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 ja! ¡Y muerto, güey! ¡Inconsciente! ¡Woo! Se le paró, güey! Se le paró Se le paró al minar a saber quién gana Nooo Ahorita vamos a ver Dímelo No te sueltes wey Tu mano izquierda no la sueltes wey por nada el mundo Dímelo muertito Dímelo Madre wey inconsciente wey No Fucco Y no vuelve Wey Tingo el ring Ya a ver si se oyen las voces Ya nos vamos Buena Ah no bueno si Meh La checa no más es si se grabaron las voces Hay de que caiga esta Lo más seguro es que no mucho VAMOS FUERA JALACHU Me aviento Vuelve a ser un pollo normal Ay 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 Olrele por puto Tírate cuco Eso es Coño coño que no regreses maricón Te vas a caer te vas a caer Te vas a caer te vas a caer Department de 앞에 Olrele despierta Ejejejejejeja Ojejejeje Órale Olrele Tiene que play Ahí te quiero Eso Y Solito se cayó Uhhh Ahí en el piso Pateando en el piso Ay Patadas Chijad Ya jajajajaja Ya jajajaja Patadas voladoras de la historia A No manches Ve el dropkick Que Giga Nooo estaba a punto de darte una patada viste como tiré a ese vato cagadísimo pollo, pollo, pollo pollo, pollo, color pollo chingas trucks, como vas a empezar camión ay, esto es nuevo, ¿dónde estoy? yo estaba ahí abajo, ¿dónde estaba? ok, nadie se me fue ok, ya, estamos ahora, si quieres saber qué pedo de primera fase ay, ¿cómo volviste a agarrar al dinosaurio? ¡Jala! soy el pollo con el poder de oh el pollo con el poder del pollo amarillo yo estaba allá, güey, tú estabas bien caíste solo cállase jajajajaja mira así como tirarlos, güey, cuando estén ahí parados yo no 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 dos tengo que brincar ahí, no es buena idea, güey no me puedo mover, no sé dónde estoy culé ahí no me veo no 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 chingas después me no ah aquí está ah ahí estoy ahí ahí me vi desquiciado directo al matadero, cabrón sí pollo al matadero y ya no sé porqué, pero cuco parece que viene al manicomio, güey Dímelo 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 Au Tú también Dímelo No, no, espérate, lo estoy interrogando Ayúdenme, ayúdenme Eso Eso Cuidado en el piso Estos los peletazos Dímelo No, no, no No, no Si Jujo está bien No se cae huevo Ese pico, ese monstacheo, lo hace todo Ahí va, ahí va Dímelo 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 Baja Di Te sueño Y Quítate Quítate 03 0 0 S2 ¡Ay! 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 ¡Madre! ¡Mi madre! ¡Mi madre! ¡Woo! ¡Qué maldito! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Tú te vas! ¡Hueco! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! ¡Así! ¡Wey! ¡Te levantaste más rápido que yo! ¡Dímelo! ¡Suéltame! 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 ¡Manicón! ¡Dímelo! 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 ¡Ahí te quedas, maldito! ¡Ay! ¡Huele! ¡Te vas a saltar una vez por todo el brillante! ¡Manicón! ¡Perdona, güey! ¡Ya! ¡Muere! ¡Está muy duro! ¡Huele, pinche dinosaurio! ¡Guán! ¡Es un madrero! ¡Sí! ¡Ya! ¡Dímelo! ¡Na que grabar eso! ¡Está grabado, güey! Meta 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 Puta Todo en medioans inconsciente en chinga wey Verga Y luego el ataque en closeup wey ¿Guro ponlo en cámara lenta? Tuff Vamos a hacer nuestras series en youtube, de eso no estoy creando Cuco ayúdame, Cuco ayúdame Codazo, se durmió hoy Y me esta golpeando él Por un reflejo no El verde solo tiene una mano en el control y está dormido Afuera De que esto ya lo metí De que apretarlo por poder Dímelo, maldito, dímelo No, esta es que me lo vi Y no vuelva Nunca Me Me Si Puta Ve en la cabina Ve en la cabina Ve en la cabina Ve en la cabina Oh, joder Pute Estoy adentro Ve en la cabina El lineazo El lineazo Un pelicazo ahí, Nilo ¡Nilo! ¡No! ¡No! ¡Qué cojones! Esta subiendo el techo de Yao ¡Nilo! ¡Bajote! No, ya fuiste Nilo ¡Me agarré de acá! ¡Ah! ¡Vamos, güey! ¡Espera, güey! ¡Óltima, última! ¡Jajaja! ¡Se cambió de elevador, güey! ¡Solito, sin veras! ¡No! Quiero abrir las puertas, güey, aguanta Ahí está, está abriendo la puerta Adiós Lo voy a abrir, lo voy a abrir, espérate Igual, lo voy a abrir, ¿ok? Espérate, lo voy a abrir Fíjate ¡Ah! Ni vienes aquí, ni vienes aquí, pustito ¿Eh? ¿Ah, no? ¡Vorale, güey! ¡Vorale! ¡Vorale! ¡Chale! Güey, qué pedo contigo, que dejen con gente más rápido de lo normal, güey ¡No! ¡No vuelvas! ¡Nunca! ¡Ah! ¡Pero no te pegues solo, güey! ¡Jajaja! ¡Woohoo! ¡La madre! ¡Yeeee! El pollito solo quería volar ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No, no, no, no! ¡Yo te salvo, ahorita yo te salvo, ahorita yo te salvo! ¡Férate! ¡Ah! ¡Ay, por Carlos! ¡No, por Cucu! Creo que Cucu va a ganar, güey Si cuando hay cristal no pasa, güey Sí, ahora como subes ¿Puedes estar izquierda, güey? ¡No, la otra! ¡Mano, güey! ¡Ganó, güey! ¡Chingues tu madre! ¡Sí! ¡Vamos, ya! ¡Deja de grabar solo!